Bienvenidos a un nuevo capítulo de Condimentando Chile Hoy nos encontramos desde las parcelas Una parcela en este caso ubicada en la comuna de Lampa De mi amigo Oscar Elías Uno de los principales productores de hortalizas y verduras de la región metropolitana Y vamos a aprovechar de conocer y obtener los mejores productos para nuestra receta Hoy nos toca un maravilloso plato típico chileno Un pastel de papas Que las vamos a variar con unas brietas Un embutido típico chileno Y vamos a potenciar esto con un buen chancho en piedra Por eso los invito a que sigan aquí en Condimentando Chile Y me acompañen a obtener los mejores productos para la receta de hoy Fruta, pan y café Pa' tomar desayunito Cuando mi país te elija como reina Cuando este país deje de mentirse así Tus ojos de india y melena callejera Tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí Tengo un té calentito Fruta, pan y café Para comer sano lo asociamos a otro tipo de cosas Y enfoquémonos realmente a conseguir los mejores productos Desde las huertas Desde las parcelas Lugares que no tienen transgénicos Lugares que no tienen elementos químicos Solamente productos naturales Miren Verde Productos que ya se han perdido Sabores Que ya no existen Acompáñenme a seguir aquí en Condimentando Chile Hemos llegado al estudio gourmet de Noe Hoy tenemos una receta Rica, fácil y sencilla Con un invitado de honor Miren Las prietas Un embutido criollo Que ha estado por siempre en la historia de nuestra cocina Este producto Tiene la particularidad Que es una mezcla De sangre Con tocino Cebolla Otros la condimentan un poco más Y le agregan nueces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro pastel de papas tradicional Que se hace con el pino Con las aceitunas Con el huevo Y vamos a hacer un cambio En donde en vez del pino Vamos a poner las prietas Va a quedar un plato realmente maravilloso Con el cual van a poder sorprender a sus casas ¿Y esto con qué lo vamos a acompañar? Con un buen chancho en piedra El tradicional En un mortero Si no tienen mortero No se preocupen Acá van a ver otra forma de moler Y vamos a hacerlo Con tomate Ajo Ají Un toque de sal Y tamo Nada más Con esto vamos a sorprender El día en nuestras casas Por eso Síganme aquí Para que cocinemos En Condimentando Chile Comenzaremos nuestro pastel Cociendo primero que todo Los huevos A partir de agua fría 12 minutos Desde el punto En que empiecen a hervir Vamos a cocer nuestras papas Hasta que queden a punto Para nuestro chancho en piedra Comenzaremos picando los ajos En pequeños cortes El ají Y el tomate Vamos a improvisar Un mortero Para que en todas sus casas Puedan hacerlo Con un pote de grega Y un material firme Para poder chancar Ahí está nuestro ají Que lo vamos a pegar En pequeños cortes En el fondo De nuestro pote de grega Agregaremos un toque de sal Y la vamos a chancar Para poder Dar una base firme A nuestros productos Vamos a moler el ajo Pegándole bien firme Nuestro ají Hasta lograr Una pasta Bien homogénea Bien constituida Vamos a agregar Nuestros tomates Y la técnica De esto cual es Vamos a agregar El primer tomate Con todos sus jugos Y el segundo Solo la carne Y el tomate Para poder Obtener una pasta Llena de sabor Y no tanto líquido Vamos a condimentar Con sal Y simplemente Un toque de aceite de oliva Y con eso estamos Impecables Lo reservaremos Hasta el momento De servir Nuestras prietas El invitado Especial de esta receta Un embutido criollo Típico de nuestra De nuestra cocina De nuestra gastronomía El cual vamos a picar En trozos pequeños Para hacer la base De este pastel Vamos a picar El ajo En pequeños cortes Y nuestra cebolla En pluma Y reservaremos Hasta el momento De freír Vamos a recordar Que hoy Haremos dos variedades De nuestro pastel El primero va a ser Con nuestra papa Cocida Vamos a Molerla Y vamos a hacer Un puré El puré típico De todas sus casas Vamos a condimentar Con sal Con aceite de oliva Con leche Con un toque de mantequilla Vamos a sazonar bien Y esa va a ser Nuestra primera base Y la segunda base Va a ser Nuestro puré De papas Nor Recordar que este Es un tipo de papa 100% natural Que solamente Ha sido deshidratada En un bol Vamos a mezclar Medio litro De agua caliente Vamos a mezclar Mantequilla Leche Vamos a condimentar Y agregaremos En forma de lluvia Nuestro puré Para que se hidrate Una vez listos Eso Tenemos Los dos purés Para nuestros Dos pasteles de papa Nos vamos al sartén Vamos a separar Toda la mezcla Para las dos preparaciones Y vamos a sofreír El ajo Y la cebolla Hasta que queden Bien dorados Llenos de sabor Y una buena textura Para este pino Agregamos nuestras prietas Y vamos a darles Y vamos a darles Un punto de cocción Muy suave Para que podamos tener Una buena mezcla Dentro de nuestro pastelo Condimentamos con verquén Con alimento completo Un toque de sal Nuestros huevos duros Los vamos a cortar En cascos Agregamos nuestras aceitunas En la misma base Siempre recuerden eso En la misma base De nuestro pastelo Y vamos a agregar Sobre esto Las dos masas de papa Le agregamos unos toques De mantequilla Un poco de aceite de oliva Para lograr Un buen gratinado Un buen doradito Arriba del horno Y ahí está nuestro plato Espectacular Hemos llegado al final De nuestra recepción Pastel de papas Que obra es espectacular La particularidad De hoy día Fue que hicimos Dos variedades Uno Con la papa natural Enlada Cocida Luego molida Hicimos un puré típico El que se hace En todas sus casas Lo pusimos Sobre las prietas En este caso Con las prietas Hicimos el pino Lo llevamos a un horno Y lo doramos Y el otro pastel Fue con un puré Deshidratado De los productos Que la facilidad De esto Es que es La misma papa natural Solamente deshidratada Y para ocuparlo Le agregamos leche Le agregamos agua Mantequilla Sal Y es un puré Instantáneo En uno Dos minutos Ya tenemos El otro procedimiento Hecho Los dos los pusimos Al horno Han quedado Pero muy bien Bien doraditos El chancho Quedera Genial Y como siempre Tenemos Nuestro invitado A honor Que es nuestro vino Y vamos a invitar A nuestra amiga Sonia Galleguillos Hola Nico ¿Cómo estás? Muy bien Sonia ¿Cómo estás? Fascinada con este plato Así es pues Quedó maravilloso Cuéntanos Sonia ¿Qué tipo de vino Nos traes para este pastel? Nico Para acompañar Este pastel de papa con prietas Tenemos un clásico Cabernet Sauvignon De la línea Queulat De Viña Ventisquero Que es del año 2010 Y es bien especiado Con harta fruta negra Y que va a armonizar Súper bien Con este plato Típico chileno Muy fuerte Muy ad hoc Para este tipo de plato Así es Qué bueno Bueno amigos Como siempre Ha sido un honor Y un agrado Participar con ustedes Sigan nuestras redes sociales Que aparecen aquí abajo Y los seguimos Dejando invitados Para que sigan participando Aquí en Alimentando Chile Jóvenes por la cocina Jóvenes por la cocina de Chile Salud Salud Tóm 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 Gracias por ver el video.